En los últimos días en la provincia ha existido un incremento de casos positivos de COVID-19 en edades pediátricas, gestantes y puérperas. Continúa siendo cada vez más preocupante la alta incidencia de estos casos, tanto en edades pediátricas, gestantes y puérperas. En el mes de abril, hasta lo que va de fecha, se han acumulado 45 casos confirmados y en los últimos 14 días, 37 casos. Directivos de salud pública en el territorio insisten en la necesidad de cumplir las medidas higiénicas sanitarias establecidas y acudir a las instituciones de salud. Lo principal, acudir de inmediato en las primeras 24 horas de aparición de cualquier síntoma respiratorio, donde van a acudir a cualquier centro de salud. Es decir, ya sea tocar al centro de salud un consultorio o un policlínico. De ahí estos pacientes van a ser atendidos y referidos para su aislamiento e ingreso. Si es gestante, estos pacientes van a ingresar en el hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo. Si están en edad pediátrica, en el hospital infantil Hermanos Cordobés del mismo municipio. Debemos enfatizar en el uso del nasobuco. Usar un nasobuco que esté bien ajustado es muy importante. ¿Dónde? En las instituciones, en los hospitales, en hogares maternos, en las escuelas, en cualquier institución y donde quiera que exista aglomeración de personal. Muy importante, el lavado de las manos, la ventilación de los locales, evitar acudir a los lugares, si no es necesario, donde hay aglomeraciones de personas, como les dije anteriormente, sin dejar también de tener otras medidas. Por ejemplo, es importante conocer cuál es el comportamiento de esta enfermedad en su lugar de residencia. Conocer, estar al tanto de cuáles son los lugares que ya están previstos para aislamiento de los casos, ya sean sospechosos o confirmados de la COVID-19. Tener actualizado el esquema de vacunación, muy importante. Si usted tuvo algún contacto con algún paciente que padezca la enfermedad o ha sido sospechoso de COVID, debe de acudir de inmediato al médico y, sobre todo, seguir las orientaciones médicas dadas por su facultativo. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.